saludos chicas espero todas estén súper bien gracias por estar de nuevo por aquí y si eres nueva por este canal bienvenida gracias por darle play a este vídeo en este vídeo chicas les voy a estar mostrando los productos que son mis favoritos en cuestión de cabello uñas y maquillaje son algunas cositas no son tantas son como 12 cosas y a lo último les voy a mostrar qué cosas no me funcionaron a mí que son dos cosas que les voy a mostrar este tipo de vídeos solía hacerlo mucho antes cuando tenía el otro canal aquí mismo lo que pasa es que para las que son nuevas por aquí yo tenía un canal que era mi primer canal y me lo hackearon entonces por ese por eso fue que tuve que abrir este otro entonces por allá les compartía más cosas de belleza que si de maquillaje y todo de eso y dejé de hacerlo no sé por qué pero bueno quiero quise hacer este vídeo por si alguno de ustedes se quieren beneficiar verdad porque en este vídeo les voy a estar diciendo cuáles son mis productos favoritos y por qué o sea qué es lo que me han gustado de esos productos y todos son económicos todos son de farmacia así que nada vamos a comenzar el vídeo es rapidito por favor no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dale like si te gusta este tipo de vídeos y ahora sí vamos a comenzar bueno chicas el primer producto que les voy a mostrar es de maquillaje y es un setting spray para cuando terminas de maquillarte que ya estás completamente lista te aplicas esto y es para que te dure el maquillaje al principio tenía mucha duda de este producto es el dewy coconut setting mist long lasting de ELF así mismo se llama ya la tapa está un poquito sucia bueno porque cuando lo meten en la gaveta se se mezcla con los otros productos y terminaba así pero bueno este producto me gusta porque es a base de coco tiene extracto de fruta de coco o sea que esto está súper bien el olor es riquísimo y he notado una diferencia cuando me aplicó este producto en la cara y la diferencia es que me dura un poquito más el maquillaje entonces por eso fue que lo compré lo que me gusta también es que como yo a veces sello o casi siempre utilizo polvo pero bueno cuando no utilizo polvo como quiera sello la parte del corrector con polvo no me gusta que esa parte de ahí se vea como polvorosa no sé si es la para la palabra correcta pero bueno esto como que hace que todo se vea flawless no sé y me gusta un montón el precio es así 10 dólares en la farmacia no está tan económico pero como quiera hace su trabajo así que por eso se ha vuelto mi favorito otro de los productos que les quiero hablar yo creo que ya ustedes deben de estar cansada verdad las que me siguen en instagram de que les mencione esta máscara de essence o sea le voy a hablar rapidito por aquí porque en instagram hasta demostración tienen en un río de cuando yo me estoy aplicando esto como se ven las pestañas y todo de hecho es el que tengo puesto ahora mismo no sé si se nota porque recuerden tengo bastante retirada la cámara pero bueno me gusta bastante esta máscara se llama las princes false effect de la marca essence le voy a dejar el link de donde pueden comprarla en la parte de abajo de este vídeo así que vayan por allá si quieren saberlo el precio es súper mega económico y hace un excelente trabajo y nada no les voy a decir más nada porque yo sé yo sé que las que me siguen por allá ya deben de saber sobre esta máscara es súper buena así que esta también la pueden conseguir si vives aquí en eeuu también lo puedes conseguir en ulta en 4.99 así que o sea por ese precio está súper bien ok chicas y si tienes cejas como yo bastante pobladas y que no se mantienen como que los palitos en su sitio o sea esto es para ti esto es un styling soap es como un jabón que es un jaboncito que te lo aplicas con un cepillito te peinas las cejas y listo o sea las cejas se van a quedar ahí y no se van a mover eso te lo puedo asegurar porque esto lo estaba utilizando ya hace bastante tiempo se ha convertido en mis favoritos y yo creo que sin esto no sé cómo yo lo haría porque desde que yo tengo esto un antes y un después definitivamente excelente producto lo recomiendo y también les dejo el link en la parte de abajo de este vídeo por si alguno de ustedes lo quiere comprar ok el producto que les voy a mostrar ahora esto yo llevo tiempo o sea años utilizando este polvo chicas este es mi polvo favorito o sea ever de todos los tiempos es el de maybelline super stay full covers powder foundation sorry por mi inglés pero malísimo pero bueno me gusta este polvo es un polvo base yo lo que hago es que me desco una brocha un poquito le hago así un poquito en el obviamente en el polvo y me lo aplico a toquecitos o sea esto es un éxito tiene una cobertura súper súper buena lo amo me encanta el precio es económico menos de 10 dólares en walmart de hecho yo lo compré hace poquito y estaba en 8 99 o sea este está buenísimo y este polvo yo lo utilizo mayormente cuando no quiero tener una base encima y sentirme así como bastante pesada como que la cara no me gusta ese ese feeling entonces por eso es casi siempre utilizo lo que son los polvos base y yo tengo la piel un poquito seca chicas pero lo que sí la clave para utilizar esto y que se vea bien es humectar muchísimo muchísimo el rostro todo el tiempo y antes de el maquillaje también y así esto como que se ve bien se ve flawless y no se ve la cara así como como acartonada entonces si eres como yo que no te gusta sentir la cara así como como si tuvieras un plegosté porque esto es para ti también otra de las cosas que llevo un montón de tiempo utilizando es esto que es esta paleta de wet and wild que tiene el contorno y un poquito de lo que viene siendo como un polvito blanco un polvito blanco no pero como un polvito claro quiero decir como para hacer contorno y este me ha gustado un montón yo lo he comprado como mil veces se me acaba de volver lo compro mayormente la parte que se me acaba es la de esta parte de acá la del contorno porque esa es la parte que más me gusta está casi nunca la terminó completa y esto cuesta también súper económico este es en el color dulce de leche pero también he probado el otro y de igual manera me gusta también aquel es un poquito más natural este viene siendo que un poquito más intenso pero los dos bregan excelente eso sí son un poquito polvorosos chicas eso sí he notado pero todavía la calidad está súper buena el precio está súper bien hace su trabajo cuando yo tengo estas cosas así yo digo para qué gastar en más en un producto más caro si este me gusta me gusta lo que hace así que ya lo saben ok una de las cosas que más me preguntan aquí en el canal son sobre las uñas el color de las uñas y sobre el pelo primero les voy a hablar sobre las uñas yo no uso porque siempre me preguntan qué color de esmalte es o qué marca de esmalte es o sea yo no utilizo esmalte como tal son estas uñas chicas son uñas pegadas de de walmart estas las compras en walmart realmente lo puedes conseguir en walgreens en cualquier farmacia estas son de la marca kiss y lo que me gusta siempre comprar son que sean así colores bien naturales bien neutrales que lo pueda que me lo pueda poner con cualquier ropa y que las uñas no sean el centro de atracción literalmente no me gustan con muchas cosas yo sé que hay personas que les gusta así con mucho diseño y bueno se quedan bellísimas también pero bueno por lo menos para mí mi estilo pues son así bien sencillas y estas me gustan un montón estas que tengo puestas son como acabado en gel la otra le voy a dejar la foto por aquí si la consigo pero esta fue la que conseguí la última vez y siempre estas cuestan menos de 6 dólares me encantan esta tiene 28 uñas y chicas yo me pongo esto esto me dura dos semanas literalmente también les dejo una demostración en instagram que si no me sigues por allá no sé qué estás esperando por allá les pongo mucho contenido más de de maquillaje cosas cosas así porque por acá ya no lo estaba compartiendo tanto pero bueno ahora estoy decidida a compartirlo por aquí también y este nada por allá les dejo una demostración de cómo me las pongo y todo eso así que vayan por allá entonces en cuanto al pelo chicas este producto me ha cambiado la vida literal o sea yo amo este producto y lo compré por error porque estaba en busca de otro producto y cuando yo vengo a mi casa y veo esto yo dije esto como que no es lo que yo estaba buscando y me puse a buscar información porque dije lo voy a devolver pero cuando busqué información vi los reviews y todo eso yo dije bueno lo voy a estar probando porque tiene tan buenos reviews que me tiene ya como intrigada entonces este es el l'oreal el vive dream length dice que es el 8 second wonder water y chicas esto es una maravilla si ustedes tienen la oportunidad de probar este producto se los recomiendo esto lo que tienes que hacer es sencillo te lavas el pelo con tu champú favorito luego de eso te aplicas esto de como de aquí para abajo y esto te deja el pelo tan suavecito tan brillos y todo no sé y para mí gustarme un producto de cabello y yo a estar hablando bien sobre eso se necesita chicas y con esto si he notado una gran diferencia el precio está súper bien así que hay otra cosa que les quería decir chicas esto te tiene las medidas aquí a aquí en esta esquina que ahí te dice cuánto te tienes que echar por por cada lavada y dice que lo puedes utilizar de dos a tres veces por semana pero como yo me lavo el pelo una vez a la semana o dos máximo pues eso es lo que lo utilizado dos veces entonces aquí te trae las medidas o sea esto está súper me encantó y este es el jabón de cara que me estaba gustando un montón este es el de neutrógena me encanta me deja la piel suavecita bien limpiecita porque chicas yo empecé a utilizar otro que es este que está aquí y este si es bueno realmente cuando yo lo mostré en instagram todo el mundo mira que puede no a mí me encanta pero no para mí no ustedes saben que no todo el mundo le funciona lo mismo y esto no me hace ni tan siquiera espuma o sea y yo necesito espuma en mi cara para saber cómo que eso se está limpiando entonces este se lo deja a mi esposo y este es de para piel normal a piel seca y es un jabón buenísimo si lo es pero no se siento que me deja la cara tan tan suave que siento que no me limpia por completo no sé si eso hace sentido pero bueno realmente cambie y no cambio este no lo cambio realmente me gusta y este dice que es como para tener una piel radiante y así mismo lo es o sea es un producto súper bueno y este yo sé que viene como para diferentes tipos de piel este lo encontré en ti y max pero lo vi en walmart también y en walmart está en 4 99 5 99 algo así y en ti y max yo lo compré 3 99 no es gran diferencia pero bueno allá fue lo que lo encontré también otra de las cosas que me gusta es esto que ven aquí esto es un scrub para el cuerpo y chicas esto tiene de hecho yo se los mostré en un no sé si lo recuerdan wow el olor de esto es a otro nivel chicas esto es riquísimo lo que da en ganas de meter la boca y comértelo te deja una piel olorosa bien sedosa porque esto es un scrub para el cuerpo siempre es bueno de una a dos veces por semana aplicarse un exfoliador en el cuerpo a mí yo padezco mucho de lo que son de que se me entierran los pelitos de los de las piernas cuando están naciendo entonces yo siempre tengo que tener esto porque si no son un terrible entonces esto evita que los pelos se te entierren y nada este me gusta el olor es como les digo es adictivo es buenísimo entonces cuando yo me unto esto o sea cuando yo me aplico esto todo el baño queda tan oloroso una cosa brutal así que me encanta este lo conseguí en rose en 5 99 pero sé que esta marca la venden en target y en otros sitios creo que en bolivia también bueno y este último producto tengo una relación de amor y odio con este producto y no es que sea malo pero en mi pelo creo que es demasiado extremo en la humectación que me da entonces este es el que utilizo solamente en las puntitas del pelo no ni tan siquiera lo puedo utilizar de aquí para abajo lo utilizo literal en las puntas y este es el maui monster racing es una mascarilla como pueden ver aquí para el cabello dice que te la dejes cinco minutos y que ahí va a ser su trabajo pero no sé chicas y esto dice que no tiene silicón no tiene parabeno no tiene gluten no tiene sulfato tiene sintetic que está ahí y dice que es vegano eco friendly y el coco con el water pure aloe juice o sea esto es una esto es un manjar lo que hay aquí pero es demasiado humectante si tú tienes el pelo súper seco esto es para ti déjame decirte y no es que no me guste como les dije pero lo que pasa es que la primera vez yo lo utilicé de aquí para abajo y esto aquí me quedó tan húmedo que yo me tuve que lavar el pelo como que dos días después rapidísimo porque sentía que esto aquí estaba muy grasoso entonces si es de aquí para abajo perfecto pero así es como único lo puedo utilizar me encanta porque tiene muchos ingredientes naturales no daña tu pelo y pues sí pero bueno es una relación de amor y odio como les digo si ustedes tienen el pelo reseco úselo si no ni lo intenten ok y nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado chicas me gustaría por favor que me digan en la parte de abajo del vídeo si a ustedes les gusta este tipo de vídeos para yo seguir haciéndolo si no pues los dejo de hacer y simplemente les comparto por allá por instagram lo que me está gustando lo que no me gusta pero por aquí me gustaría es que ustedes me digan si les gusta este tipo de vídeos y que me recomienden un producto que sea su favorito de favoritos así que nada espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima bye